Hola, y tenemos mucha confianza en ellos. Esperamos de que tengan un tiempo bueno y que no tengan ninguna penalización. Es una pareja mayor, pero con la cabeza más fría, así que creo que lo podrán hacer muy bien. Bueno, respondiendo a tu respuesta, José, la réplica que llevan es exactamente la misma para todos los participantes. Exactamente la misma. Es una de las nuevas, la SR16, la pequeñita con gatillo electrónico, batería de litio. Y todos llevan la misma, pero ahí vamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo han hecho muy rápido. Muy rápido. Llevan la pistola igual que todos y el SR25 igual de todos. Y cada pareja tiene su propia réplica. Nadie la toca. Tú te la calibras, tú te la regulas y nadie la va a tocar. Es tuya hasta que termine el evento. ¡Vamos España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! Vale, si habéis visto el directo veréis que el árbitro se ha girado para avisar al compañero de España porque le estaba informando o intentando o sin darse cuenta, diciéndole dónde estaba el otro MET. El árbitro, que estaba bastante avispado, se ha girado para decirle que no. Y ahora se está riñendo por lo que se va a entender. Es malo porque le puede penalizar a la otra pareja. Si toman una decisión no contraria o ponen pegas al respecto, puede joder. Y el tiempo habrá sido bueno. Espero que lo tomen como una anécdota y que no pase a más.